Cuando abres las ventanas de tu casa, todo tipo de insectos aprovechan para colarse en ella. Los mosquitos son difíciles de eliminar y provocan dolorosas picaduras. Las moscas se sienten atraídas por la comida y no hay modo de deshacerse de ellas. Incluso abejas y avispas acaban dentro de tu casa. ¡No esperes más! ¡Es el momento de instalar tu ScreenTastic Pro! ScreenTastic Pro es la mosquitera de Kitaipon que mantendrá toda tu casa a salvo de insectos voladores. Instalar ScreenTastic Pro es rápido y sencillo. Fíjate, tan solo tienes que recortarla a la medida de tu ventana, colocando los imanes en las esquinas de la mosquitera y el marco de la ventana. ScreenTastic Pro quedará perfectamente ajustada y con su sistema de imanes lo podrás quitar y poner tantas veces como quieras. ScreenTastic Pro se adapta a todas las ventanas de tu casa. ¡Increíble! ScreenTastic Pro está fabricada en fibra de vidrio súper resistente y su color claro permite totalmente el paso de la luz. Olvídate de usar repelentes eléctricos que nunca funcionan como esperas y acaban siendo dinero perdido. Con ScreenTastic Pro disfruta del aire fresco en toda tu casa manteniéndola a salvo de insectos. Además, el sistema de sujeción ultra fino permite cerrar la ventana sin problemas con la mosquitera montada. Fíjate, ScreenTastic Pro se instala en segundos sin hacer agujeros ni usar herramientas ni adhesivos. La podrás poner y quitar tantas veces como quieras y guardarla cuando no la necesites. Su tejido microperforado dejará pasar el aire fresco y su color claro permite el paso de la luz. ¡Mira la diferencia! El diseño de ScreenTastic Pro es muy fácil de adaptar a cualquier ventana. Solo tienes que cortarla a medida. Con el calor, abres las ventanas y los insectos aprovechan para entrar en casa. Basta de usar productos tóxicos en tu casa o sobre tu comida. Todo esto se acabó con la mosquitera ScreenTastic Pro. Instalar ScreenTastic Pro es muy fácil, sin hacer agujeros ni usar herramientas o adhesivos. ScreenTastic Pro quedará perfectamente ajustada y con su sistema de imanes lo podrás quitar y poner tantas veces como quieras. ScreenTastic Pro está fabricada en fibra de vídeo súper resistente. ¡Mira la diferencia! Disfruta del aire fresco en toda tu casa manteniéndola a salvo de todo tipo de insectos. No esperes más y llévate tu ScreenTastic Pro ahora.